La mañana en que te fuiste Quiero tu canto madrugador En el rancho que dejaste El jardín se enrastró Se secaron los almines Y las cayenas del patio se quedaron en botón Desde el día de tu partida y tristeza En el cane hay una pena en cada horcón No han vuelto a mi campechana Ni el cuatro ni la canción Ni el arpa ni la bandola Ni cuatro palos de ron Me van a quitar la pena Me van a quitar la pena que traigo en mi corazón Ni el arpa ni la bandola Ni cuatro palos de ron Me van a quitar la pena Me van a quitar la pena Que traigo en el corazón Las penas del corazón Le contaré a la sabana Penitas de mi corazón Y los abran los caminos Penitas, penitas mías Y en el tranquero se quede Las penas que cargo yo Las penas del corazón Yo voy a soltar al viento Penitas de mi corazón Que la distancia se pierda Penitas, penitas mías Ni el arpa ni la bandola Ni cuatro palos de ron Me van a quitar la pena Las penas del corazón Penitas de mi corazón Ni un pasajito llorao Ni un pasajito llorao Ni cuatro palos de ron Me van a quitar la pena Me van a quitar la pena Que traigo en el corazón Las penas del corazón Las soltaré a la sabana Penitas de mi corazón Se pierdan en los caminos Penitas, penitas mías Me llevo a pandilla llora Las penas que cargo yo A echar mis penas al viento Las penas del corazón Que la barranca se quede Penitas de mi corazón Que la corriente se lleve Penitas, penitas mías Las penas que cargo yo A echar mis penas al viento Las penas del corazón Ni el arpa ni la bandola Ni cuatro palos de ron No van a poder quitarme Las penas del corazón